...de Polanco, que yo luego a una delegada de acá, de Polanco, le dije que por qué no le hacíamos un homenaje a Joaquín Cordeo y a Silvia Pinal y de velar una placa de ahí y pasar la película y la escena donde la corretean. Pues es una pena que una película tan buena esté perdida. Está perdida porque no... Y que yo que la tenía en beta, la tiré a la basura. Ay, muerto. No hablemos de lo que ha tirado a la basura. No, no hablemos. Por fortuna aquí ya no, y alguien nos robó, yo ya sé quién fue, el cortinero. El que viene cuando lava las cortinas, ese se lo robó. ¿En serio? Porque mis amigos actores no... Diego Domingo no se va a venir a... No, no, no. Ni Rodrigo Virado ni nada de ellos. Entonces, después de este gran éxito, se va y abra a Brasil a filmar Juego Peligroso. Esa sí la tengo de beta, me la pasaron en Televisa a DVD. Ah, qué bueno. Es una película extraordinaria, donde sale el guapísimo Milton Rodríguez, que al verlo, y dije yo en pantalla, algún día se guapo. No, porque yo quisiera con él, algún día va a ser mi amigo. Y lo fue. Milton Rodríguez, cachondo, hermoso, brasileño, peludo. Ah, galanazo. Galanazo. Nunca la viste en Estrategia Matrimonio. Estrategia Matrimonio. Juego Peligroso. Juego Peligroso no la dice. Pues es que no existe en el mercado. Que debería llevársela a Julissa, pero por andar en Monterrey, en mis sueños de ilusiones, en unos programas donde estaba de relleno, pues no. Pero ya no soy de relleno, ya estoy, gracias a Dios. A mí estela como me merezco. Bueno, el cuento de Silvia Final se trata de que ella tiene un amante que es Milton Rodríguez y él, el amante, planean matar a la esposa. La matan y la arrojan en un lugar especial, en una parte de Río de Janeiro, en la costa, y la envuelven en un costal con una ancla. Pero entonces pasan unos, un señor con unos niños y también se los echan. Y conforme empiezan a pasar las circunstancias, se matan a mucha gente y todos en el mismo panteón acuático en Río de Janeiro. Aquí dice, yo tenía mucho interés de trabajar con Alcoriza, dice Silvia Final. Era un buen director y muy buen guionista. Su esposa Yanet también fue muy buena guionista. Nos conocíamos muy bien por la cercanía que él tenía con Buñuel. La filmación en Brasil fue divertida, pero también tuvo muchos problemas por falta de dinero. Porque tuvimos que improvisar muchas cosas. Y por el idioma, los técnicos de allá no nos entendían y eso traía desorden en el rodaje. Al final hubo que doblar todo para que quedara en español toda la película. Por los actores de allá, brasileños. Pero nosotros también tuvimos que doblarnos. Y el cuento era muy bueno. Tan bueno que lamento haber trabajado una sola vez con Alcoriza. Sí, el cuento es buenísimo. Porque él va a confesarse. Y el sacerdote, y le cuenta todos los crímenes que han cometido. Porque ella ya empieza a matar por cualquier cosa. Se la atraviesan a unos niños y se los echa. ¡Ay, qué mala! Y va a comprar, donde venden las cosas de acuáticas, varias docenas de anclas. Para amarrarlos y tirarlos. Y cuando él entra buceando y descubre que es todo un panteón, queda impresionado. Y va con el sacerdote y le dice, Tienes que, la hierba mala se arranca de sus raíces. Ajá, el sacerdote le dice, Ajá, mátala. Entonces ella sensual, guapísima, porque está en un momento, en uno de sus mejores momentos, la exquisita Silvia Pinal. Es que me encanta, ¿no? Sí, no, es que a quién no le encanta Silvia Pinal. La exquisita Silvia Pinal. O sea, le ofrece una copa de coñac y él la balacea. Pero entonces ella, en la copa, no, 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 ya la acordé. Ella ya sabe que la quieren matar porque le dice que porque lo hizo, que no sé qué. Entonces ella en la copa le pone veneno. Y él descubre que se está envenenando. Entonces él agarra la pistola y la balacea mientras él está muriendo. Él agonizando y ella agonizando, ella se arrastra por el piso para llegar a él y besarlo. Besarlo en la boca antes de que mueran los dos. Y ahí en la boca salen las letras de Finn. Un gran cuento, maestro. Un juego peligroso. Además, Milton Rodríguez, a partir de esta, lo llaman para trabajar en México doblado. Y hubo amores. Yo sé que a Silvia no le gusta que yo cuente esto. Pero pues yo cuento. Pues con el guapo de Milton Rodríguez. Ajá, y ya. Ajá. Y ella estaba casada con el mueblero. Con la actriz. Ajá. Y entonces ella descuida el matrimonio porque sea Brasil. Y aquí le bajan el marido. Son infantes. A pronto. Ajá, y cuando llega a divorcio, porque ya es un infante, se le metió al mueblero para que también la haga estrella de cine. Ajá, bueno. Pero una que es un infante nunca fue actriz. Nunca fue actriz. No, pero pues le metió dinero a un infante. La hizo estrella. Porque sí tenía el porte de estrella. Sí, pero no. Pero no tuvo estas películas. No, no tuvo buenas películas. Toña Machete. Y entonces, pues sí hubo amores. Luego de eso, se va de Brasil, filma con Bird Rainer, el galán guapo, el de los primeros desnudos que murió hace poco. Con el peludo. Firma Shark, tiburón, un arma de dos filos en inglés. Y luego filma también en Estados Unidos, la batalla de San Sebastián, los cañones de San Sebastián, con Anthony Quinn. Con Intermedio en el Cine Tiana. Espléndida también la Pinal. Es de estas producciones. Y después de los cañones de San Sebastián y Shark, le dicen María Isabel. Y dice, ya no, yo quiero, pues como la soldadera, salir de rubia. No, 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 no me queda este papel. Además, Yolanda Vargas Luché había lanzado un concurso en Lágrimas y Risas buscando a la protagonista. Engañan al pueblo mexicano y mandan fotos y fotos. Y nadie. Y Yolanda se pone de necia que tiene que ser Silvia Pinal. Ajá, y no quiere a Silvia Derbez que la había hecho en telenovelas porque estaba fea. Me dijo Yolanda, mira, mijito, yo estoy fea, tengo cara de caballo. Yo no lo oculto. Y Silvia Derbez no está bonita. No, no. No está como la de mis historietas. La única que lo ofrece es Silvia Pinal. Pues ahí tienes a Yolanda correteando a Silvia Pinal. Y Silvia Pinal diciéndole, no, yo no la quiero hacer. ¿Cómo de sirvienta? No, 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 no. Ya casada con Enrique Guzmán, ahí. Porque Enrique era muy celoso. Y estaba el obstáculo de que no quería besos. Como Gloria Trevi en aquella telenovela. Porque el marido se lo prohibió. Que son los fracasos, igual la de Pedro Fernández, que fue el fracaso porque la mujer de Pedro Fernández no quería besos. Ah, pues sí, no. Ahí hay otra historia. Ahí hay otras cosas. Bueno, ahorita nos vamos. Y no hay pedo, yo ahorita la cuento. Pedro se relacionó con Marjorie. Marjorie, sí. Marjorie, sí. Sí, fue cuando se entera la esposa, le dice, te sales de la novela, porque te sales. Ya me enteré que andan aquí. Y Marjorie era amante de Nicandro Díaz. ¿Por qué no cuentan todo eso? Ay, ya se me salió. Eso es lo que debían de contar, Marjorie. Sigamos con Silvia Pinal y Yolanda Vargas Duche. Pues no quería ser María Isabel. Y entonces hacen María Isabel. Aquí dice Silvia Pinal. Yo no quería ser ese papel, pero me convenció Yolanda Vargas Duche. La escritora. Y se vuelven comadres. Porque además, ella estaba embarazada de Alejandra cuando hace María Isabel. La segunda parte se tuvo que hacer en cuatro partes porque, en dos partes, porque era de cuatro horas. Y a la segunda ya había parido y ya es cuando se casa, que eso también es la historia. Y quedó la historia como la leímos en Lágrimas y Risas. No se alteró nada. La Mireya Fumona, que es Lucy Gallardo, que se vuelve la querida del amo Ricardo. Y que él se ven a escondidas, porque los amantes nos vemos a escondidas en noches de tormentas. Allá por la sierra, en una cabaña. Se citaban y le decían, toca, toca, Mireya. Ya me abandonó, mindita. Porque ella lo abandona al enterarse que no es nadie. Se va a Monterrey. Allá en Monterrey, él la va a encontrar. Y en lugar de que sea el mesero el que llega, llega él con el servicio. Y dice, aquí está su cena, señor. Ahí sale Rogelio Guerra, es el que la... Sí, ese que la enamora, es el compañero de la... Porque ella estudia en el conservatorio. En el conservatorio, ¿verdad? Porque quiere ser como la Mireya. Pero la Mireya es Robamaridos, que está extraordinaria. Lucy Gallardo era guapísima. Como Robamaridos. Y Aldo Monti era Ariel, el hermano de la Mireya. A mí me encanta esto. Y después de María Isabel, pues viene una película que se llamó El Cuerpazo del Delito. O sea, Cuarón no fue el primero en estrenar una película en televisión. El Cuerpazo del Delito, con Enrique Rambal. Ah, no, El Cuerpazo del Delito no. Después, El Cuerpazo del Delito son tres cuentos. Ella hace un cuento ahí, en El Cuerpazo del Delito. Después viene una que se estrena en televisión. ¿Cuál? Que se filma, El Despertar del Lobo. Silvia Pinal y Enrique Rambal. La película, filmada para cine, dirigida por René Cardona, convencen a los de Televisa, todavía no era Televisa, Telesistema Mexicano, de comprarles la película y se estrena en televisión. Porque ellos tenían un programa de cine mexicano en televisión, de las películas nuevas, los domingos. Y el domingo se estrena El Despertar del Lobo. ¿Y la estrenaban sin comerciales? Con comerciales. O sea, la cortaron. No, la película completa, pero con comerciales. Pero fue un estreno. Ya después se estrena en el cine Alameda. El Despertar del Lobo se trata de un hombre que es como muy santito y todo. Y ella es una libertina que quiere, pues, despertar al lobo. En María Isabel sale bailando Silvia Pazquel, todavía no era actriz, con Norma Lazzarino, en la fiesta que hace la hija locada del amo Ricardo, que es Norma Lazzarino, a la cual también le hacen un hijo. ¡Por locas! ¡Por locas! Porque andan de locas, les hace la panza. Sí, sí. ¡No anden de locas! ¡De ajo y dado! Después de El Despertar del Lobo ya se filma El Amor de María Isabel. Ah, ok. En ese orden, vamos. El Cuerpazo del Delito, aquí empieza una carrera de Silvia Pinal, ya después de Con el Cuerpazo del Delito, de películas de comedia, con René Cardona, y aquí dice ella. Que no lo dice en su libro, yo no entiendo por qué no se habló de películas en su libro. Si tuviera que volver a filar una comedia, me gustaría que fuera con René Cardona. Me parece un muy buen director de comedias, que en México no se dan fácil. Y dijo la verdad, porque qué feas comedias tenemos actualmente del cine mexicano. Bueno, la de Perfectos Desconocidos. Esa es excelente. Está muy buena. Yo ya la fijé a ver, porque yo... Las recomendaciones que da el maestro Budín y las sigo al pie de la letra. Está excelente. Está excelente. Me encantó. Mariana Treviño está increíble. Increíble. Se la queriendo comer. Se la queriendo comer. Se infanta porque se vea que el marido es gay. Y no es ni gay. Y no, no, no. Pero qué bárbara. Además descubres que tiene sexo por el celular con un amigo, con un amiguito que se quita de los calzones. Que ni se conocen. Que ni se conocen. ¿Cuánto sabemos así que hay así? Sexo en internet. Es una película excelente. Muy buena. A mí me encantó mi canción. Cecilia Suárez está sensacional. Fuera del personaje de Paulina de la Mora, es otro personaje completamente. Guapa. Muy guapa. Porque la arreglaron. Sí. Sí. Muy chile, está muy bien. Y la ponen de la edad que deben, porque la hija sí parece su hija. Y la hija está muy bien. La hija está súper bien. Y la peda que se ponen. Y cómo va creciendo la peda. Además, modernamente, ahora nos emborrachamos con vino. Sí, me encantó eso. Ahora llevamos una botella de vino. Que se emborrachó fuerte y con tequila fue la otra. Porque ya estaba el pedo muy fuerte. Descubrí que el marido es gay y el marido le aceptaba el numerito. Miguel Rodarte, qué guapos. Se ve con la madurez. Es guapo. Se ve más guapo que en el Tigre de Santa Cruz. Sí, se ve más guapo, más guapo, maduro. Los años le hacen encantador. Y el gordito está increíble, maestro. Ay, sí. Se lo come uno a besos. Es un amor. Ahorita se nos olvida que era Martín. Se llama. Ahorita no me gusta hablar de... De alguien. Si no sabemos. Cuando no sabemos sus nombres. Tampoco me gusta recurrir a la computadora cuando estoy aquí. Pero es una película excelente. De taquillera. Como las que eran las de Silvia Pinal. Exactamente. Porque es lo que ella está diciendo aquí. Por lo cual redimí ahorita aquello. Porque... No se necesitaba de las vulgaridades, de los texnubos. Después se hicieron películas muy feas, mexicanas. Ella misma lo dice, Silvia Pinal. Lo dice en su libro. No en su biografía. Lo dice en el libro que se llama... El cine de Silvia Pinal. Y lo escribe Emilio García Rivera. El que hizo la... Rivera. Rivera. Emilio García Rivera. El que hizo... Este... Mira. Para encontrar el nombre del señor actor. Que hace el que. En Perfectos Desconocidos. Ajá. Frankie Martín. Frankie Martín. Es español, ¿verdad? Ya no se nos olvida. Pero no es Martín. Frankie Martín. Sí. Qué bien está. Pero la de la pena ya no quiere vino. Quiere tequila. Infantada. Como María Lagarde. Se nació creo que así. Ay, sí, pobre. Bueno, yo creo que ella sí sabía. Ella, ella, ella dice que ya sabía. Siempre. Que ella sabía con quién se casaba y sus gustos. Que porque ella ya le había conocido parejas anteriores. Es que ella es... No. No.